Esa necesidad de quitarse esa suciedad de sí mismo en el cuerpo, por así decirlo, de Edwin Arrieta. Y ese mecanismo de proyección se convirtió en la necesidad de eliminar Edwin Arrieta. Es decir, se ha terminado la primera semana del juicio a Daniel Sancho en Tailandia y visto que este tema está ocupando muchísimo a las personas, si perteneces a mi comunidad, verás que mis vídeos están teniendo muchas visualizaciones al respecto. También comentarios muy polarizados, de esto hablaremos más adelante, pero en este vídeo lo que vamos a analizar es el móvil del delito. Es decir, desde un punto de vista psicológico, vamos a analizar qué es lo que puede haber movido a Daniel Sancho, que todavía debemos, por cuestiones jurídicas, considerarle presunto autor del delito, a cometer el delito, pero no sólo, a cometerlo de la forma en la que se ha ejecutado. Bien, para ello analizaremos dos versiones, las dos versiones que ha dado Daniel Sancho, no sé si lo sabrás, pero Daniel Sancho ha dado dos versiones, una primera versión y ahora una segunda versión que está tratando de defender ante el juez. Pero acompañaremos esas dos versiones que verás que tienen las dos unas cuantas fisuras que no encajan con la personalidad y el comportamiento real de Daniel Sancho, lo que dejaremos con una tercera posibilidad, una tercera versión, una tercera vía que te voy a aportar yo y que de partida ya te indico que te quedes hasta el final, porque la que te voy a dejar hasta el final la analizaremos. Te diré por qué considero que esa vía es la más plausible, es la más confiable desde mi punto de vista, ya que, ya te lo voy a decir, encaja con mucho más aspectos de la relación que tuvo Daniel con Edwin, de su comportamiento con Edwin, y presenta muchas menos fisuras. Pero, ¿cuáles son esos elementos que esa tercera versión es capaz de encajar respecto a las otras dos que se quedan como desarticuladas ante algunos elementos? Bueno, lo vas a ver en este vídeo. Venga, vamos allá. La primera versión que vamos a analizar es la versión que dio Daniel Sancho. La primera versión, ¿en qué consiste? Consiste en, básicamente, Daniel Sancho, que dijo que él asumió el crimen, que había matado a Edwin Arrieta, y que lo hizo porque se sentía en una cárcel emocional, ¿no? Que Edwin Arrieta prácticamente había convertido la relación, muchas veces sucede, en los crímenes pasionales de mujeres, sobre todo que son víctimas de malos tratos, al final acaban, no siempre, pero se dan. Recordarás, por ejemplo, Lorena Bobbitt, ¿no? Esa famosa mujer americana que le cortó el miembro viril a su marido como venganza, mientras él dormía, como venganza por los malos tratos que recibía, ¿no? En este caso, claro, no es un cortarle un miembro, es prácticamente, es directamente anularle, ¿no? Eliminarle y, además, desmembrarle, ¿no? Pero bueno, suele suceder como resultado de una sucesión de malos tratos que al final hacen que una persona, la única vía de salida que encuentra es, a veces, puede ser el suicidio y otras veces es el homicidio, ¿no? Y que, de alguna manera, lo hizo como consecuencia de ese sentirse atrapado, como buscando una vía de salida a esa sensación de sofoco que tenía, ¿no? Pero esto encajaría, incluso, con la posibilidad de la premeditación. Es decir, yo me quiero deshacer de este hombre, le cito a Tailandia, me ocupo de comprar todo antes y preparo la escena como debe de ser. Un poquito como pasó Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt, primero, sabía cuál era el cuchillo, eso no fue un acto repentino, sino que lo hizo de manera premeditada, esperando que se pudiera dar la circunstancia para llegar al miembro y poderlo cortar fácilmente, ¿no? Bueno, esta es una cuestión, pero esta posibilidad ha sido puesta en discusión, ha sido puesta, digamos, ha sido refutada ella misma por el mismo Daniel Sancho. Aparte que presenta otra fisura, y la otra fisura es, ¿por qué le eliminas? Si te sientes atrapado en una relación, y estáis a kilómetros de distancia, trata simplemente de no verle, de evitarle. No es alguien con quien estás compartiendo una vivienda, como pasó con Lorena Bobbitt. Estaba metida en una cárcel que no era solo sentimental, era física. Pero Daniel Sancho no tenía esa cárcel física. No necesitaba llegar a ese extremo para deshacerse de Edwin Arrieta. Bastaba simplemente tener tierra de por medio, ¿no? Entonces, también no me encaja esa versión. Versión que, además, ha sido refutada por el mismo Daniel Sancho en el momento en el que presentó otra versión, que fue el hecho de que el asesinato no fue premeditado, sino que fue consecuencia de un accidente debido al intento de defenderse de un intento, a su vez, de violación o de agresión, mejor dicho, por parte de Edwin Arrieta en el momento. Es decir, que Daniel Sancho no premeditó el asesinato, sino que estuvo esperando amablemente a su amigo, compañero o pareja, pero se pusieron a discutir, él le forzó, el otro le forzó a tener relaciones, él trató de defenderse, hubo un altercado y consecuencia de ese altercado, Edwin Arrieta, pues, empujado, en fin, forcejeado, cae, se golpea la cabeza, él no sabe qué hacer, entonces piensa salir de esa situación ocultando el cadáver y llega a la conclusión que lo mejor es desmembrarlo, ¿no? Eso no encaja con dos cuestiones. Y las dos cuestiones son, uno, el hecho de que, entonces, ¿para qué comprar el día antes cuchillos para cortar, bolsas para embolsar y detergente para limpiar? No encaja esto con la compra que hizo antes, que hace suponer más bien una premeditación, ¿no? A lo mejor tenía la premeditación, ¿no? Pero luego la premeditación dejó de tenerla y luego hubo un altercado y fruto de las consecuencias Edwin falleció, ¿no? Un poquito como pasa, muchas veces, quizás sea difícil de comprender esto, ¿no? Pero se puede dar, oye, yo quería deshacerme de, luego compré todo, luego no tuve la valentía, pero luego hubo un altercado, me valentoné nuevamente y entonces le empujé, falleció, ya que había comprado todo esto, pues lo, no sé, no se sujeta, no se sujeta esa versión, ¿no? Si has comprado la cosa antes es porque de alguna manera lo tenías claro lo que ibas a hacer. Uno no va a comprar eso para, no había encargado un buey para cortarlo y hacer una barbacoa, ¿no? Entonces, tampoco compró nada para asar carne, ¿no? Es decir, uno no compra esto yéndose de vacaciones y, salvo que quiera montar una fiesta, pero entonces compra más cosas. He comprado mucha carne porque quiero montar una barbacoa, pues, ¿dónde está la barbacoa, no? ¿Dónde está el resto para terminar la barbacoa? Entonces, está claro que toda esa compra está muy orientada a un fin, ¿no? Entonces, esa versión no encaja, no encaja porque eliminaría la premeditación, por un lado, premeditación que parece muy patente, los hechos mismos, el comportamiento mismo de Daniel Sancho previo lo demuestran y, por tanto, anulan la posibilidad de, la credibilidad, ¿no? De esta vía, ¿no? Y finalmente vamos a una tercera vía, la mía, que para que la entiendas, esa vía ata mucho más elementos de comportamiento de Daniel Sancho. Daniel Sancho, incluso desde el inicio de la relación, ¿no? Pero para esto te tengo que meter en un marco, en un marco de patrones de personalidad. ¿A qué me refiero con patrones de personalidad? Imaginemos que Daniel Sancho sea una persona con rasgos psicopáticos que trata de instrumentalizar a los demás para conseguir sus fines, ¿vale? Trata incluso de instrumentalizarse a sí mismo para conseguir sus fines. ¿A qué me refiero? Me refiero a la posibilidad de que Daniel Sancho y Edwin Arrieta se conocieron hace un par de años, si no recuerdo mal. Hay que considerar que Daniel Sancho tiene una novia, se iba a casar con ella, por lo visto. No sé si esto ha sucedido después para defender un cierto relato, pero bueno, dejemos eso como algo verídico, ¿no? Se conocen y posiblemente se atraen mutuamente por cuestiones que a lo mejor a Edwin, que declaradamente, por lo visto, declaramente homosexual, le interesaba una relación sentimental con Daniel. Y a Daniel posiblemente le interesaba la vida de Edwin, le interesaba, le cautivaba a lo mejor la personalidad, el glamour, pero cuestiones quizás no asociadas a la personalidad, a la persona misma de Edwin, sino a, por ejemplo, su estilo de vida, sus posesiones, una persona pudiente, con dinero, etc. Y que Daniel Sancho llegue incluso a enredar a Edwin en una relación con el fin de... Puesto que parece ser que Daniel no es una persona homo, parece más bien hétero, pero bueno, resulta un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, supongamos que haya personas, y las hay, que están dispuestas incluso a utilizar el sexo como elemento para enredar a terceros y obtener de ellos sus intereses que tengan, ¿no? Esto sucede tanto entre los hombres como entre las mujeres, sobre todo si eres una persona atractiva y sabes que tu atractivo físico puede ser un elemento para seducir a terceros y obtener con ellos lo que quieras, ¿no? Supongamos que Daniel Sancho tenga ese perfil de personalidad que está dispuesto incluso a prostituirse para ello, es decir, a utilizar su propio cuerpo incluso yendo en contra de sus instintos hétero con el fin de obtener un resultado, obtener un beneficio. Tú me dirás, ¿pero eso realmente sucede? Sí, sucede. Piensa que en sí misma la prostitución, para ejercer la prostitución, un mínimo de rasgos psicopáticos debes de tener para disociarte del uso que una persona hace de tu cuerpo en contra muchas veces de tu dignidad y no acabar traumado con ello, ¿no? Muchas prostitutas narran cómo se tienen que alejar emocionalmente de su propio cuerpo y de lo que hace otra persona con su cuerpo, con su intimidad, mientras lo hace, ¿no? Se desensibiliza de alguna manera, por lo tanto se crea como una distancia emocional. Es posible que en la personalidad de Daniel Sancho exista esa capacidad de disociarse de los hechos, de los acontecimientos a nivel emocional, hasta incluso de su propio cuerpo. Y tan es así, y tan fuerte es la relación que nosotros tenemos con nuestro propio cuerpo que a una persona normal le resulta muy difícil disociarse. Fíjate los efectos que, por ejemplo, tienen las violaciones en las personas que la han sufrido, ¿no? Es decir, que algo tan íntimo alguien pueda utilizarlo en contra tuyo e incluso hacerte daño para su propio placer o utilizarte para su propio placer o permites que se haga porque tú también lo haces y eres ese tipo de persona o es porque te distancias emocionalmente de todo lo que puedes suponer. Repito, cuando una persona agrede a otra en ese sentido, en ese aspecto, la otra persona sufre un trauma psicológico debido a esa conexión de dignidad que hay entre el espíritu, puede así decirlo, el espíritu humano y el propio cuerpo, ¿no? Pero supongamos que Daniel Sancho sea capaz de realizar esa separación, de convertirse casi en un sugar baby, ¿no? De Edwin Arrieta, ¿no? Tan es así que algunos artículos han hablado de que esa práctica se llama jocching, ¿no? Que es prostituirse con fines económicos, ¿no? Edwin Arrieta parece ser que daba 25.000 euros a Daniel Sancho al mes y que Daniel Sancho había acumulado algo como 300.000 euros ya, ¿no? ¿Acumulado cómo? A través de una práctica que Daniel Sancho utilizaba, pero que a la vez le generaba bastante repulsión, porque sólo lo hacía para el dinero. Y posiblemente tanta repulsión tenía, porque repetimos, Daniel Sancho tiene una novia, ¿eh? Tanta repulsión tenía que, llegado a un punto, pudo haber desarrollado un rechazo a esto que hacía simplemente por dinero. Ese rechazo llevó a Daniel a tener tanta vergüenza hacia lo que estaba haciendo. Llegó a un punto que sí, a lo mejor incluso había obtenido el dinero que necesitaba, ya no necesitaba de Edwin Arrieta y quiso deshacerse de él. Y tú me dirás, pero podría haber acabado con la relación simplemente y ya está, y Santas Pascuas, ¿ya? Pero tampoco conocemos muy bien la personalidad de Edwin Arrieta, ¿vale? De eso yo quisiera respetar su falta y el duelo de su familia, ¿no? Pero en todas las relaciones se suelen dar situaciones en las que cuando uno trata de dejar al otro, si el otro desarrolla una cierta dependencia emocional, y es muy fácil desarrollar una dependencia emocional de perfiles perversos narcisistas, ¿no? ¿Hasta qué punto, a lo mejor, en un determinado momento, Edwin Arrieta, por pagar, se haya sentido en el derecho, no digo de extorsionar, ¿vale? Porque creo que Edwin Arrieta no me encaja como persona que extorsiona a Daniel, ¿no? Pero que en un determinado momento, por la personalidad que podría tener Edwin, haya mostrado un cierto dramatismo, ¿no? No querer finalizar la relación hasta el punto de poder llegar posiblemente. Estamos haciendo eventualidades, ¿no? De esto. Oye, y si me dejas, voy a revelar todo esto, o devuélveme el dinero, o voy a revelar todo esto y te voy a arruinar, ¿no? Puede ser que entonces ahí el Daniel Sancho puede haber iniciado a pensar en la posibilidad de que, ante el hecho que se viniera abajo su castillo de naipes, de su vida oficial, por así decirlo, decida eliminar a Edwin Arrieta, ¿no? Pero hay más, hay más. Y yo creo que, aún así, este no es el verdadero móvil. El verdadero móvil puede ser la propia sensación de rechazo, de vergüenza y de asco, por así decirlo, que haya llegado a desarrollar el mismo Daniel Sancho con respecto a su propia actuación, una vez que haya obtenido lo que necesitaba, posiblemente que era el dinero, por tanto, una vez que haya visto satisfecha esa necesidad que le haya llevado incluso a denigrarse a sí mismo, prostituyéndose, por así decirlo, prestándose sexualmente, utilizando su propio cuerpo como herramienta para obtener aquello que quería obtener, obtenido aquello que quería obtener, por tanto, satisfecha esa necesidad, un poquito como sucede en el periodo refractario después de un orgasmo, ¿no? Después de un orgasmo, pues, una persona pasa por un periodo que el deseo sexual, pues, viene menos, ¿no? O después de una gran comida, una persona ya no tiene hambre, ¿no? Y a veces le ponen comida delante y dice, oh, quítamela, ¿no? Pues algo así. Es posible que con el tiempo Daniel Sancho haya desarrollado un rechazo tan grande, tan grande en su cabeza, un quererse incluso lavar a su propio cuerpo de lo que había hecho, pero que como no podía quitarse esa suciedad, entre comillas, de sí mismo proyectó esa necesidad de quitarse esa suciedad de sí mismo en el cuerpo, por así decirlo, de Edwin Arrieta. Y ese mecanismo de proyección se convirtió en la necesidad de eliminar Edwin Arrieta. Es decir, se llegó posiblemente a obsesionar tanto con lo que había ocurrido Daniel Sancho que la mera existencia de Edwin Arrieta, el mero hecho que Edwin Arrieta estuviese vivo, fuese otra persona, fuese conocedora y en posesión de los secretos, de los comportamientos que había tenido Daniel Sancho con lo que Daniel Sancho inició a rechazarse incluso a sí mismo, esa mera eventualidad de que hubiese otra persona conocedora de eso le tormentaba. Y decidió entonces eliminar esa otra persona que era la única que conocía ese secreto de Daniel Sancho de que Daniel Sancho quería quitarse, pero como no se lo puede quitar de sus propios recuerdos, de su propio cuerpo, de su propio cerebro, de su propia memoria, decide cancelar esa memoria y realizar ese borrado a través del borrado de Edwin Arrieta. Y así es como llega a premeditar el acontecimiento, consumarlo y tener posteriormente esa distancia emocional que le hemos visto en los vídeos con la que ha relatado los hechos y esa incluso altivez que está teniendo ahora en el juicio. Esta posibilidad para mí es la más probable porque es una posibilidad, como ves, tiene una explicación muy psicológica que trata de encajar lo irracional de todo e hila con muchísimas cosas, con muchísimos elementos, conductas previas de Daniel Sancho y conductas posteriores, incluso hila y encaja con el actual comportamiento de Daniel Sancho en el juicio. Creo sinceramente que este crimen es un crimen totalmente irracional que hay que valorar dentro de lo que es la obsesión que puede haber desarrollado, la irracional obsesión que puede haber desarrollado Daniel Sancho a raíz de revisar sus hechos, los hechos que había cometido con lo que manifestó una repulsión él mismo una vez que obtuvo lo que se había propuesto de Edwin Arrieta. Una vez que sus deseos quedaron satisfechos a nivel económico posiblemente no quedaba nada más con respecto que le ataba emocionalmente porque nunca lo hubo a Edwin Arrieta. Más bien lo que quedaba era el mismo rechazo de Daniel Sancho por haberse prestado, por haber utilizado su propio cuerpo para ello y la posibilidad incluso que terceras personas llegasen a ser conocedoras de esto. Esto es lo que yo pienso esta es mi versión pero me gustaría saber qué opinas tú. ¿Cuál de las tres? ¿Con cuál de las tres te quedarías? Y si crees que hay una cuarta o una quinta pues entonces escribe en los comentarios que quiero conocerla. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otra persona que lo compartas. Si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre utilizando la psicología para comprender por qué las personas se comportan de un determinado modo y así entender también cómo funcionan por si a nuestro alrededor ocurren cosas similares o nos encontramos situaciones similares. Dios quiera que no te encuentres con personas parecidas a lo largo de tu vida. Con esto es todo ha sido un placer acompañarte hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!